Un reciente informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público indica que el saldo de deuda pública interna y externa al segundo trimestre de 2021 totalizó en 8.858.6 millones de dólares, del cual el 80.6% correspondió a deuda con acreedores externos y el 19.4% restante a deuda interna. Explican que la composición de la deuda pública por deudor fue la siguiente, 71.7% correspondió al gobierno central, 27.8% al Banco Central de Nicaragua y 0.5% al resto del sector público no financiero. El saldo de deuda pública registró un aumento de 379.1 millones de dólares con relación al saldo del primer trimestre de 2021 como resultado del aumento de la deuda interna en 236.2 millones de dólares y de 142.8 millones en el saldo de deuda externa. Explican que el aumento de la deuda externa estuvo asociado al ingreso de los recursos externos por 200.7 millones de dólares, de los cuales 97.8% provino de fuentes multilaterales y 2.2% de fuentes bilaterales y el pago de amortización de 75 millones de dólares. Por su parte, el aumento de la deuda interna compuesta por instrumentos de deuda emitidos por el gobierno central y el Banco Central se debió principalmente a emisiones netas de 242 millones de dólares en instrumentos de deuda, del cual 179.8 millones correspondieron al Banco Central de Nicaragua, principalmente en la colocación neta de letras, depósitos monetarios y rendición neta de títulos de inversión, además de colocaciones netas del gobierno de 62.4 millones de dólares. Marcos Medina, Noticias 12.